Emed es una empresa conformada en el 2007 por los hospitales de municipios del Oriente como La Ceja, Marinilla, El Retiro, El Carmen y Río Negro, Cure Traslados Asistenciales y a la fecha es considerada la principal empresa de la región en este campo. Desde el lunes 6 de noviembre y hasta Nueva Orden, según voceros de la movilización, 17 de los 20 empleados con los que cuenta Emed a la fecha entraron en cese de actividades por el incumplimiento en los pagos de los salarios, que según ellos ya es de nueve pagos quincenales, y también en otros compromisos acordados con la Junta Directiva de la empresa en los últimos días. Ante el cese de actividades, los hospitales socios fundadores de la empresa están contratando servicios con los cuerpos de bomberos de la región. Hasta el momento, son nueve las ambulancias que permanecen en el parqueadero de la empresa.